Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de Matthew Stafford porque Matthew Stafford tiene nuevo equipo en la NFL y es que el día de ayer en la noche se confirmó la noticia de que Matthew Stafford es nuevo coreback de Los Ángeles Rams un equipo de los Rams que habían dicho recientemente, le preguntaron al gerente de los Rams que si Jared Goff iba a ser su coreback del futuro y del presente el gerente de los Rams dijo que Jared Goff iba a ser el coreback por el momento o sea no dejó asegurado nada sobre un futuro a Jared Goff el equipo de los Rams ya perdieron la paciencia desde hace tiempo en Jared Goff George McVay el entrenador de los Rams pues había perdido la paciencia en Jared Goff, hay que recordar que cuando llegó McVay al equipo de los Rams Jared Goff ya estaba como coreback titular del equipo de los Rams McVay no lo pidió, McVay no lo reclutó, tuvo que trabajar con Goff porque bueno el equipo de los Rams estaba confiando en Goff están diciendo Jared Goff va a ser el futuro de los Rams obviamente McVay pues no podía llegar y decir yo no quiero este coreback, yo no lo recluté quiero a alguien más pero bueno por fin han escuchado al entrenador McVay y Matthew Stafford que era un coreback que pues estaba sonando muchísimo el equipo de los Rams como les digo fueron de los últimos en entrar a la pelea por Matthew Stafford al final los Rams se pusieron a trabajar junto con Detroit yo en lo personal creí que el equipo de los bueno el equipo de Detroit se iba a tardar la iban a hacer de emoción para traspasar a Matthew Stafford y les voy a decir cómo queda este intercambio el equipo de los Rams van a recibir al coreback Matthew Stafford mientras que el equipo de los Detroit Lions van a recibir al coreback Jared Goff y selecciones del draft las selecciones que van a recibir van a ser una selección de tercera ronda del draft del 2021 una de primera ronda del 2022 y una de primera ronda del 2023 así queda el canje por el que el equipo de los Rams se hacen del Matthew Stafford un equipo de los Rams que si lo analizamos bien es un equipo de Super Bowl tienen una muy buena defensa tienen una buena ofensiva tienen buenos corredores tienen buenos receptores lo único que faltaba en los Rams era un coreback que no fuera irregular como Jared Goff que no seleccionara demasiado como Jared Goff y Matthew Stafford no es un mal coreback solo ha tenido mala suerte en estar en un equipo como Detroit que en lo general Detroit es un equipo con cultura perdedora es muy difícil que los agentes libres estrellas quieran jugar en Detroit por ejemplo en Los Ángeles tan solo estar en la ciudad de Los Ángeles hace que los jugadores estrellas quieran ir al equipo de los Rams el equipo de los Rams es un equipo que tiene historia entonces es más fácil jugar en los Rams es más fácil que tener un equipo ganador en los Rams que en Detroit así que Matthew Stafford tiene que demostrar ahora que es un coreback elite que es un coreback que puede llevar al equipo de los Rams a ganar un Super Bowl porque tiene el equipo, tiene el entrenador, tiene la ofensiva, tiene la defensa los Rams son equipo de Super Bowl lo único que le faltaba a los Rams eran el coreback y ahora sí Matthew Stafford podría ser el indicado a Stafford le quedan todavía dos años de contrato entonces tendrá que demostrar su habilidad y llevar a este equipo de los Rams lejos así que tú dime en los comentarios qué opinas de la llegada de Stafford al equipo de los Rams crees que pueda llegar un Super Bowl crees que pueda ganar un anillo de Super Bowl cómo crees que le vaya a Matthew Stafford en el equipo de los Rams y cómo crees que le vaya a Jared Goff en el equipo de Detroit que por lo menos Detroit no se queda sin coreback con Jared Goff pueden competir no sé si ganar un Super Bowl pero pueden competir así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto